Es con la yema de los dedos, ¿no? O con la uña, chico, hacia arriba, ¿no? Y la flecha hacia abajo, blanca. ¿La flecha hacia arriba negra qué es? Que va o con la uña o con la... No precisamente negra, porque a veces se colocan blancas, ¿no? La única que va negra es el bajo, siempre. Las demás son flechas blancas, que pueden ir hacia arriba o hacia abajo. No, la primera flecha va negra. Ese es el bajo, para identificar la que se hace con el pulgar.